Y por la razón de tu divisa, que fue mi hernia de ser como es hoy Cada vez que la cancha se despisa, al estallar de la victoria al gol Por los seres centrales, forjado de campeones Por los seres centrales, viva los corazones Corazones de los alineos que te aclaman Y que su gloria de los que se aclaman Por los seres centrales, forjado de la victoria En la de triunfar, por los seres historia Esa historia es a Leonardo de Corazones De la cancha de los alineos que te aclaman Rosas, baladines del deporte Atletas invencibles en la liga Y por los seres centrales, forjado de campeones Que nunca imparizca tus razones Que siempre brilla el símbolo de triunfar Arriba por los campeones y campeones Para la gloria del fútbol nacional ¡Cidencrón! Los seres centrales, forjado de campeones Los seres centrales, viva los corazones Corazones de los alineos que te aclaman Y que victoria, de entusias y clama. ¡Aquadro de Central! Unita la victoria, y la va a triunfar. Pero a veces su historia, esta historia es alionada del coraje. Y hasta que sin parla, no mete al mar de Rosario Central. ¡Y dale! 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 Bueno, pueden sentarse, pueden acomodarse. Bien. Uno de los, de las patas que organizó este evento, y que propuso este evento, es la peña de Chachastón. La peña de amigos que laburan para el coraje central. Gente que desinteresadamente hace cosas por el club, hace cosas por sus lugares, por su historia. Y quiero invitar a los integrantes a que nos dirija unas palabras, y que nos cuente un poquito de qué se trata todo esto. Vamos a recibir un aplauso al amigo Fernando. Gracias. Bueno, un aplauso al amigo Fernando. Gracias. Hola, hola, hola. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a toda la familia de Central. Como canalla estoy orgulloso de este homenaje. Creo que todos los canallas debemos estarlo de la misma manera. Es el homenaje a nuestro socio fundador, al fundador de semejante pasión. Pero, personalmente, creo que es un homenaje a quien nos hizo hincha de Central. Todos vamos a tener una anécdota. Mi viejo, mi vieja, mi hermano, mi tío, mi primo, un compañero. Y a ellos seguramente también tendrán su anécdota de quienes le hicieron de Central. Y en una especie de árbol genealógico, si vamos ascendiendo y avanzando, vamos a llegar a Colling y vamos a llegar a los demás fundadores. Esos locos que un 24 de diciembre, con una locura tremenda, fundaron nuestro club. ¿Y cómo no vamos a salir de esa manera? Si tenemos estos fundadores, bueno, este es el ejemplo. Como todos unos locos apasionados por estos colores. Así que, bueno, creo que también es un homenaje a la gran familia de Central que tuvo a través de toda la historia. Esto es una idea, en principio, de Mariano Amado, que venía hace mucho con la idea de hacer un homenaje a Colling, a empezar a reconocer la fecha, a tenerla en el calendario, arraigada a los canallas, realmente valorarlo y darle el lugar que se merece. Y creo que de a poco lo estamos haciendo. Nos lo comentó a los restantes compañeros de la peña y enseguida estuvimos de acuerdo. Una peña hermosa que hace todo por Central, por amor y para aportar un granito de arena para Central que sea cada vez más grande. Apenas nos pusimos de acuerdo, empezamos a hablar con la gente de Bichel, Centro de Historia y Estadística del Rosario Central. Estamos hablando con Germán. Enseguida se engancharon, empezaron a organizar el evento, a confirmar datos, a buscar otros datos. Hicieron un laburo hermoso, grande, como lo vienen haciendo. Seguido a esto, no podíamos dejar de informárselo y esperar su bendición al Chinonofi. Y como siempre ni hace falta que les diga qué nos dijo, enseguida se puso a trabajar. Y no solo eso, sino que se puso a pintar con el artista. Estuvo ayer hasta las 10 de la noche, nos cocinó. La verdad que un gran fenómeno el chino. Está siempre presente. Una admiración terrible siempre como hace años y años que estaba viviendo por Central. Y realmente es un ejemplo para los canallas de lo que tenemos que hacer. Y posterior a eso, vino el plato fuerte. Bueno, vamos a ver quién se pone el equipo al hombre. Y ahí fue cuando le preguntamos al Loque si se enganchaba. Este artista distinguido de la ciudad y más que nada distinguido del cariño de los centralistas. Y enseguida se enganchó, la verdad. Sin pedir más a cambio. Vino. Los que no conocemos del caso pensamos que algo medio rápido. La verdad que no, no es rápido. Es una semana entera de trabajo. Con una pasión bárbara. Porque si algo no le gustaba y veíamos perfecto el rostro de Colin y a él no le gustaba, lo borraba y arrancaba de vuelta. Porque decía que esto tiene que perdurar para todos los canallas. Hice una obra magnífica. Borró algunas cosas un montón de veces y lo volví a empezar. Se quedaba hasta tardes, a altas horas de la noche. Venía temprano. Resignó un trabajo en Buenos Aires. Perdió un pasaje. La verdad que hay que sacarse el sombrero y valorarlo a lo que hizo. Y si uno no sabe lo que, como me pasaba a mí, lo que tarda un mural. Y todo el tiempo que lleva y la dedicación y la concentración realmente merece lo mejor y el mayor de los reconocimientos para el noche, que es un maestro. Queremos también reconocer a Chelo Colombo y a Mi Toque de TV, que siempre están apoyando al Inca Canalla y a todo lo que pueda hacer. Y también, bueno, a todos. Somos todos parte, desde colaborando, apoyando, o lo que sea. Así que, bueno, el mayor de los aplausos es para todos los canallas que de alguna manera somos parte. Muchas gracias. Gracias, Fer. Antes de empezar me dijo que no le gustaba hablar mucho. Menos mal. Menos mal porque le gustaba hablar. Mirámos a las 5 de la tarde acá. Bueno. Esta gran pasión tiene su historia. Tiene sus raíces, tiene sus comienzos. Como dijo antes Fer, por suerte hay gente que está documentando todo esto para, bueno, para saber de dónde venimos, por qué estamos acá, cómo arrancó esta pasión, quién fue el ideólogo, quién fue o quiénes fueron los ideólogos. Y, bueno, tenemos gente con mucha onda que se está poniendo este tema al hombro, lo está haciendo y consiguiendo datos impresionantes. Así que, bueno, le voy a invitar a Gonzalo, a Germán Alarcón, para don Gonzalo Alcón. Germán Alarcón, le echar un aplauso. La gente va a contar un poquito todo el laburo que están haciendo y algo de historia, ¿no? Bienvenido. Ahí está. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Germán Alarcón. Yo pertenezco al Centro de Historia y Estadística Rosario Central. Es una agrupación que fundamos hace poco con historiadores, todos hinchas central, obvio. Y una de las premisas que tomamos fue el de tratar de documentar lo máximo que se pueda, dentro de lo muy difícil que es la historia central, la mayor cantidad de cosas que nos refieran a los fundadores del club. Y el principal de todo es, obviamente, el primer presidente, Colin Campbell. Como saben muchas, nació en Escocia, en el año 1860, en abril, hijo de un evanista, que se queda huérfano muy pronto. Su madre tiene que empezar a trabajar de posturera para tratar de conseguir la mejor educación posible para sus hijos. Colin estudia en un colegio, se recibe pintor, y alrededor de 21 o 23 años viene a la Argentina y luego de un viaje termina trabajando acá en los talleres del ferrocarril. Él llega a ser muy pronto capataz del sector de pintura. El sector de pintura es un sector muy importante porque se ha mantenido todo lo que eran locomotores y vagones. Y Colin trae, como muchos escoceses e ingleses de esa época, una pasión muy grande por lo que es deporte, por los deportes. En los años 1850, 60, 70, la época que estudió Colin Calder en los colegios ingleses, se le daba mucha importancia a los deportes, a todo lo que era el fútbol, el remo, el críquet, el rugby. Y bueno, Colin trae todo eso. Por eso yo creo que es una figura muy importante, no solamente por ser el primer presidente, por tener solo un título, digamos, en un papel. Fue muy importante porque le dio a ese primigénito club la importancia del deporte, de ser un esporte. No solamente en el fútbol, sino en lo que es también el críquet y otros juegos atléticos que hacían acá en estos terrenos o si no atrás de los talleres. Colin se dedicó mucho a los deportes, fue socio atlético del Rosario también, tenían cerca acá el club. Y bueno, principalmente fue una figura muy importante por eso, por darle el espíritu del deporte a un club muy nuevo y empaparlo de todo lo que era ese fanatismo del deporte, del fútbol, lógicamente, que jugaban, pero de otro deporte como el críquet y el rugby. Yo, bueno, me emociono un poco, perdón, pero es una figura muy importante. Como le dije antes, no es solamente el primer presidente, sino es el que le da a un club de trabajadores ingleses las ganas y la pasión por el deporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Germán, que se nos emocionó. Y cómo no, cómo no te vas a emocionar. Si estamos hablando de alguien que generó una pasión impresionante en nuestro país y que le dio mucho deporte a nuestra ciudad. Bien, continuando con este gran homenaje, voy a presentar a una persona que es el creador de un mural impresionante que ya lo van a ver. Su nombre a lo mejor en el ambiente no es su nombre real, ¿no? Miguel Ángel, ¿Milángel no? Miguel Ángel Grullé. Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel no. ¡Nichel Ángel! ¡Nichel Ángel! Sí, exactamente. Pero lo conocemos como no. Artista clásico, oriente, la ciudad de Rosario. Cucho arte, abata desde dibujos, murales, humor gráfico, composición de canciones. Ah, sos compositor, ¿no? Muy bien. Algunas de estas han sido interpretadas por cantantes y músicos de renombre como León Gieco, Teresa Parodi, Franco Luciani, Gerardo Faría, Rubén Golding y Samira Caprué, por ejemplo. Natalia Pasoludi también acompañó su voz en un video. Uno de los pioneros en pintar murales alusivos a la gesta de Malvinas. Sí, importantísimo. Suele pintar en las vigilias frente al Monumento a la Bandera. En el año 2018 pintó una obra frente a la Embajada de Inglaterra acompañando a agrupaciones de exconvalientes. Ha recibido numerosos premios de Empresas Deportivas de Rosario Central, reconocimientos de entidades de bien público por sus trabajos solidarios y galardón de Artistas Sin Fronteras, nombrado huésped de honor de la ciudad de Berazategui, San Lorenzo, artista distinguido en la ciudad de Rosario, nombrado por el Consejo de Liberante y su trabajo declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bienvenido, Noque, que nos va a contar su enorme trabajo. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos. Para mí es... Abril es un mes muy mágico, muy canalla. Con esto lo acabo de descubrir. Abril, en abril nació Iriana Jelruso, Leo, perdón, Giovanni Rochelzo, Nelly Domínguez, el gordo de Rebrión y yo. Pero ahí no terminó nada. Cuando me entendí que Colin Cálde le había nacido un 16 de abril, dije, guau, ante la convocatoria de los chicos, ¿cómo decirle que no se le estoy diciendo bien a mi madre? ¿Se entiende? Uno va a sentar por él, como dijo él. Fernando, y a su vez, ama a Central, porque ¿quién lo creemos? Porque ya, este enamoró mi mamá, este enamoró mi tío, este tipo de tío. ¿Y qué mejor que un pintor para pintar a otro pintor? ¿Se entiende? El tipo era pintor, ganalla, futbolista, bueno, la noche a verla. Después cambiamos el nombre, ¿no es cierto? Porque acá hay gente que quería que pongamos Central, Raigual, Atletico. Como somos bichos, pillos, los rossalinos, le pusimos Rosario Cálde. Entonces, ese es nuestro mayor uso, nos han traicionado la esencia de esta ciudad. Y, nada, feliz. Quiero agradecer a todos los que me hicieron posible este sueño, porque para mí es el sueño. No podía creer que estaba pintando con Incaida. Ayer el chino, en vez de ir a ver el partido, porque me quedo acá con Bono, cada muchacho me decía, qué mejor que escuchar el partido con Bono Incaida. ¿Quién hizo el gol? Y ganamos. ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? Así que nada, venís. Ateneco a Tachostón, a Penicope, a su presencia, a la gente de Ciudad, y nada, a Chami López, a toda la gente de Patos, a todos, a todos. A unos toques, unos noques. Y, bueno, y quiero agradecer especialmente a quienes estamos en todo momento, la peña Noro Gaitán, que no dejarán de entrar todos. Y, bueno, quería agradecerle que si esto es un matrimonio estórico, es porque este señor, un núcleo, una pasión, que se cosechó en todo el mundo, y realmente, quien esté acá, tiene que tener el corazón ganado. Si no, es como que un hinchada de River va a quejarse porque la boca pintó en un mural. Yo no quiero que pase nada, o no quiero que tenga que pintar pacíficamente, y con todos los corazones. Les dejo mi mejor abrazo, Ricardo Pintura. Gracias. Gracias a ti. Qué artista que tenemos, ¿eh? ¡Buenos días! Qué artista que tenemos. ¡Buenos días! Bueno, pero, este artista es lo que es, gracias a su compañero de ruta, alguien que lo empuja todo el tiempo, alguien que está siempre en las buenas y en las malas, que colabora, que se pone, el laguna al hombro, sin pedir nada a cambio, desinteresadamente, y todo por el amor a Central. Voy a pedir unas palabras, ¿sí? al Chino Noveếng. ante todo, es su bigote, Chino, ahora vamos, las bigotes. Bueno, buenas tardes a todos, la verdad que es un gusto estar acá, donde vivieron nuestros fundadores, la verdad que es un gusto, desde hace un montón de años, poder estar con este proyecto, lo que es el fundacional, de rescatar este barrio, estar acá con los vecinos, algunos protestaban, y otros a lo mejor, que no tienen grabado, y con las señoras, acá se acompañaron en el primer momento. Esta nos acompañó a esto, si la señora no volvaba la pintura, si la gente no nos tiraba buena onda, y si no, se armaba una comunión entre todos acá. La verdad que cuando hablamos acá del maestro Escocés, ahí en esa canchita que está atrás de ustedes, donde está el CESPE, fueron los primeros partidos en Rosario, y muy probablemente en Latinoamérica. Esta gente fue la que trajo el fútbol acá a Rosario, no precisamos mentir, no precisamos chamuzar, nada, está todo acá a la vista, no precisamos inventar nada, no somos mitómanos como son algunas otras personas. Y si algo nos representa a los canallas, y algo muy importante para todos nosotros, es la cultura que tenemos todos los canallas y la cultura de la tribuna. Más decirles que todo lo que sabemos todos, nacimos con los obreros, crecimos como torrantes. Y la otra, que nos queda claro, que nací para la fiesta, no el día de los muertos. Así que vamos a la gente, tenemos la fiesta de acá, tenemos la fiesta, somos la gente que lo quiere a Central, por sobre todas las cosas. Y bueno, Rosario es Central, y nosotros somos Rosario. Así que bueno, una emoción muy grande, como acabo de todos los compañeros, de poder estar en esto, de que este barrio sea el barrio más canalla del todo, que sea donde se ha fundado el nuestro, que lo hayamos podido rescatar. Y bueno, al granito de arena que aporta cada uno en cada momento, agradecerle. Y bueno, a seguirla peleando, que con canalla como todos nosotros, Central nació grande y va a ser mucho más grande. Así que bueno, gracias a todos. Y bueno, esto era un homenaje que no nos podíamos perder. Desde el primer momento que los chicos dijeron que lo iban a hacer, nos pusimos en exposición. Y bueno, hoy Rosario es más grande porque tiene un homenaje al que trajo el fútbol a Rosario. No precisamos mentirle a nadie y está todo documentado. Y bueno, fueron estos personajes los que iban a jugar contra los que bajaban del puerto. Y fueron estos personajes los que les enseñaban a jugar al fútbol a todos. Después vinieron un montón. Estos, bueno, eran escocés, eran de otros países, pero después tuvimos grandes figuras que jugaban en selección y que les enseñaban a jugar al fútbol a todo el país, que fueron los primeros canallas. Así que bueno, gracias a ellos, gracias a todos ustedes. Y hasta las victorias siempre. Gracias, Chino. El bigote es por Colin. Ahí está. Chino va encalgo. Gracias, Chino. Querido. Bueno. Llegó el momento más esperado. ¿Tenemos eso preparado, DJ? Así que voy a convocar a los artífices de esta obra maestra, de este proyecto, de esta idea, para que ellos mismos, bueno, a partir de este momento les muestren al mundo lo que fueron nuestros orígenes, lo que... la idea que tuvo... se clamó la idea que tuvo Colin. No quiero contar mucho porque si no, como que no va a dar, nos vamos a perder la sorpresa. Así que bueno, vamos a llamar a... a Anoque, querido. Chino. A Mariano, amado. A Mariano. Ahí está. Y a Gabrilo. Y a Gabrilo. Y a Gabrilo. Y a Gabrilo de la Casa Nueva. Vamos. Bien, vamos. Vamos a descubrir el mural. Vamos a poner un poquito de música. Y bien, señoras y señores, les presentamos al mural en homenaje a nuestro socio, con el fundador y nuestro final presidente, Colin Pagall. Junto con una placa conmemorativa que indica inclusive el lugar donde vivió. El artista Anoque fue el autor de esta obra y nos va a contar un poquito nos va a contar un poquito de qué se trata. Bueno, cuando me dijeron la primera de nacimiento pusimos 60 y después Eterno para no poner el Ternal que simboliza roceo central la bandera argentina Suecia No, 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 no. Escocia, perdón. Escocia. La estrella de Belén sobre el lugar fundacional para bendecir el nacimiento de la fiesta la locomotora la del viento el almanaje de la camiseta del calendario y por supuesto y por supuesto nos podía pasar en Patagona una después y como me dijeron que Cody Kaller era arquero había solo batajado una pelota y bueno esto estos son las abuelas que supimos conseguir que se había gastado a ver y el urán tiene que tapar de unas patitas porque es lo que nos dejó con la fiesta en el corazón que no nos dejó vivir y que no va a ser tremendo gracias 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 impresionante la maestra eso es el tiro por supuesto que no me ganan la misión de la maestra y toda la gente que estuvo que se les haciendo el aguante todo el tiempo por favor gracias a los archivos que se lo dieron hasta lo que se presentó porque el almacén es muy fuerte es muy fuerte no es fácil no es fácil vamos tío bueno contamos un poquito la placa contamos que se haber me ayudado en esta obra bueno la verdad que haber estado en esta obra haber estado en el barrio que la calle acá número 9 esté acá tan cerquita nuestro que estén acá los dueños de la casa poder haber pintado y que esta placa queda acá demostrando que aquí nació nuestro socio fundador demostrando que aquí nació nuestra pasión que no echa mucho y que bueno que central es muy grande y que entre todos lo vamos a hacer más grande y cuando los pibes de la chacha vinieron y dijeron bueno vamos a poner esta placa para nosotros es muy importante que en el calendario canalla es el cumpleaños de Colin Carter porque fue el que comenzó con esta pasión y bueno vivimos de fiesta y seguiremos de fiesta así que bueno todo el mundo ya sabe que acá nació el José Loco que fundó Rosario Central el que jugaba y el que fue el más político de todos los canallas el que claspeó para que este cuadro se llame Rosario Central y que también para que juguemos al fútbol así que bueno a todos una vez más gracias por estar acá y por ser parte de esta gran fiesta y de este homenaje que la ciudad le debía al Escoyer que le debía a Colin Carter le doy el más bueno ayer fue el cumpleaños lo festejamos con un triunfo pero bueno el año que viene cae sábado así que la vamos a romper así que bueno ya sabe dentro del calendario está el cumpleaños de nuestro primer presidente y socio fundador así que bueno todos los 16 de abril levantá tu copa y dedicarle ese trago a Colin Calder Calder